Y bueno chicos, hola que tal, estamos jugando aquí la misión de Houston Breakout En este caso vamos a probarla, simplemente en asalto, porque en este caso pues para testear el mapa nada más Y de paso también probar las nuevas armas, las armas que salieron con este bundle de DLC Solamente las jugué una vez nada más, ya empezada, pero ahora quiero jugarla otra vez O sea, esta de acá salió la segunda vez que voy a jugarla Aunque bueno, desde ya les digo que los objetivos no son tan complicados en este caso Pero el mapa está bastante divertido, está bastante bien diseñado Así que vamos a jugar chicos, vamos a jugar a la misión de Houston Breakout A ver, cuando salgas la introducción Vamos a ver que onda, en este caso estoy jugando sin mods Porque parece que los mods, algunos creo que no están muy bien adaptados a este mapa Así que, a ver, ya arranque a la mierda, a la mierda de sigilo chicos Ya arranquemos jugando en asalto A ver, ahí está Así nomás chicos, así nomás de frente Arrancó el asalto A ver, en este mapa hay un montón de civiles para poder tradear Así que está realmente esto interesante A ver, aquí va una entonces, son tres Al siguiente panel Ahí está Ahora este de aquí es el arma llamada Janet S3 Es un rifle de asalto con ráfagas Un disparo con ráfagas Dispara tres ráfagas En este caso tres disparos por ráfagas Así que está DPT mis chicos A ver, vamos a ver que onda Porque recién lo estoy como que testeando Únicamente he bloqueado unos cuantos modificaciones de esta arma Y de momento me parece que está Bastante interesante Tiene un daño bastante decente Así que ya lo verán chicos Ya lo veréis A ver, un poco de trading Así que ganamos un poco de tiempo Un poco de tiempo extra Ahí está Intercambio de renes A la miércoles Ahora sí vamos a la sala De la corte Mira, aquí está El Houston chicos ¿Ha visto? Tiene pues una máscara Alterna, ¿no? Parece que su máscara aún está Digamos, ¿no? En revisión Así que Y ya saben A ver, mira Esto de acá, ¿ha visto? Esto de acá es una especie de De minijuego, ¿no? De... No sé cómo llamarlo El martillo del juez Ahí está Ahí está DPT mis chicos Bueno No sé qué utilidad tenga eso Pero Me pareció curioso ¿Acaso será un easter egg? O algo por el estilo Podría ser, ¿no? Podría ser A ver Colocar el drill Ahí está Colocado A ver, por acá Vamos a mover unos cuantos civiles Para tener un poco, ¿no? De garantía de recursos A ver, cuidado, cuidado Prepárense Preparen el hojaldre Chicos Preparen el hojaldre A ver Por aquí había una Un QR A ver, dejemos chequear por acá Creo que está por allá, ¿no? Ahí está Ahí lo tiene ya El querido este García Y la concha de la tía Mira, mira Empiezan a caer por acá Por este balcón De arriba empiezan a caer enemigos ¿Ha visto? Mira Hay que defender aquí El taladro Ahí está Ahora cuando apunto Con esta arma Se me hace de que No es muy precisa Que digamos Me parece que está Un poquito chueca la mira Pero Creo que desde la cadera Funciona mucho mejor Este arma Este rifle De la cadera Está Bastante Pero bastante Chévere Bueno, voy a seguir probándola Porque todavía no puedo dar Veredicto Pero Me falta también Probar las otras armas En este caso La escopeta Y también La pistola Pichoduro 5 Chicos A ver QR Listo Y A defender la zona Chicos Y otras ¿Ha visto? A ver Mira Ojo Esta arma mata rápido Mira ¿Ha visto? O sea Si le das toda la ráfaga En la cabeza Lo mata de una De una ráfaga Pero En caso que falles Una ráfaga Parece que No lo mata al toque Entonces Hay que saber controlar Digamos Direccionar La ráfaga Hacia la cabeza Me parece que va bien A distancia media Pero para distancia larga Creo que como que le cuesta un poco Como que le cuesta un poquito El arma Parece que tiene El apuntado medio raro ¿Qué pueden ver? Tiene mucha dispersión Por disparo Entonces Eso hace de que De lejos Las ráfagas No sean muy Precisas Que digamos ¿Ha visto? Aunque también Tengo que esperar ¿No? A conseguir Todas las modificaciones Porque todavía No puedo darle Un veredicto Sin que le haya probado Más ¿No? Más tiempo Así que Y ya saben Chicos A ver Cuidado Ahí está Y Y Repite Bueno De momento Las armas Tienen todas Disparos por ráfaga ¿No? Lo que viene con este DLC O sea No se puede No se puede Balear ¿No? El tipo De disparo A ver Acá es la pistola Mira La pistolita Picho duro 5 Cuidado También está bueno Solo que Únicamente De cerca Nada más De lejos Como que Como que Medio complicado Atinarle Tranquilo Tranquilo A ver Un poco de trading Un poco de rehenes Un poco de recursos Y Está listo 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 Ya está Ya está liberado Al Houston Entonces vamos a llevarlo A la parte exterior Mira Ajá Mira Ya se puede recoger ¿No? Recoger Consumibles Y guardarlas En el bolsillo Pero Únicamente Tiene que ser El mismo tipo ¿No? Ya saben Así lo explicamos Ya en un video anterior Chicos Cuidado A ver ¿Dónde está Houston? Apúrate Houston No te retrases Please Listo Aquí está la sala de evidencias Mira La sala de evidencias Tiene ahí Unas cuantas También Para chorear bolsas Que tenemos que escanear Antes Antes de poder robarlas Ahora sí Aquí aguantamos Un poco Y Dipíteme Chicos Aguanta ¿Eso qué es? A ver Acá que hay Nada bueno Por acá Avanza Avanza Cuidado Ahí está Y Llegamos Llegamos chicos Llegamos a la A la zona de escape ¿No? Del Houston Ahora Al Houston Voy a llevárselo Por helicóptero Me parece Ojo Mucho ojo Mucho ojo Cuidado atrás Cuidado atrás Ok Listo Aquí está Esta es la parte En la cual tenemos que Elevarlo Elevarlo al Houston Para que se vaya Nos cagaron Rivalta al lado La puta madre Cuidado Cuidado atrás Cuidado atrás A ver Dice Lleven a Houston A la rotonda Dice Entonces estamos aquí Ya en la rotonda Tenemos que esperar Que venga El helicóptero De transporte Pero antes Hay que Un poco despejar Esta parte Nuestra zona Cuidado Ahí también Se va Se va Houston Se va Houston Se va Houston Ay carajo Le quería seguir Armadura Pero no pasa nada Chicos Porque tengo acá Mira A ver Esto con la griega Aprietas Y Te regenera el toque La armadura Que tienes ahí guardada En mi bolsillo Así que está realmente De pique En este caso Solamente agarré una Pero Se pueden agarrar Hasta tres Hasta tres Por persona Me parece que Bueno Creo que debía Haber agarrado más Creo que debía Haber agarrado más Porque creo que Solamente con una No voy a poder aguantar Aquí ¿Ha visto? ¿Ha visto lo que te dije? Tenía que haber agarrado más Solamente agarré una Eso me pasa por fiado Chicos Ya me jodí Ya me jodí Ya me jodí Ayuda No Puta Ya ves Ya ves Ahora sí Ahora sí Cuidado atrás Cuidado atrás Bueno en este caso Vale la pena Tener una build Que tenga microgestión ¿No? Para tener en este caso Más recursos Por cada ring Por aquí tengo bastantes ¿No? Mira Recursos Solo que Ahí está Mira Solo que Únicamente puedes coger Un solo tipo de recursos ¿No? No pueden ser combinados O sea Si agarras Por ejemplo Un kit de reparación de armadura Únicamente puedes coger Kit de reparación de armadura O sea No puedes coger Combinado No puedes combinarlo Con un Poetiching ¿No? O sea Esa es la cosa Esa es la cuestión ¿No? Esa es la La condición Para poder conseguir Estos recursos En el bolsillo Extra Así que Y ya saben Chicos Cuidado Cuidado Buenichima Buenichima el arma A ver Ahí está Llegamos a la sala De evidencias Hay que robar aquí Unas cuantas cosas Mira acá tenemos Esta de acá es la evidencia Que está por acá Servidores Tenemos que Escanearlo Chicos Ahí está Mira aquí Aquí se pone la La huevada Bien Creo que ese era el último Me parece Y aquí Hay que aguantar Nada más Aguantamos un poco acá Un poco las oleadas De los enemigos Aguantamos aquí En esta parte Cuidado atrás Uy me rodearon Cuidado Se metieron por acá Se metieron todos por atrás Se metieron todos los Son los SWATs Aguanta A este Joder Voy a tener una granada Porque no Tómate Tómate mi picho duro Mi picho duro Cinco Muy bueno Listo Tenemos ya Vámonos 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 Rápido Rápido Y Repíteme Chicos Vámonos 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 Aprovechan que ya empezó La tregua Estamos en tregua Uy empezó la carga final Cuidado Tres Y Margo A la fuga chicos Escape Un poco de comida ahí Dipíteme Chicos Adentro Adentro Todos adentro Llevo atrás Cuidado atrás Y Listo Se acabó chicos Misión cumplida Houston Breakout En Overkill Así que Nada más chicos Espero que les haya gustado Esta partidita Ya nos veremos más adelante Con otros videos De este DLC Houston Breakout Así que Un saludo a todos Nos vemos hasta la próxima Y como siempre De PTM Chicos Adiós